A través de mi cámara soy otra persona, me transformo, el tener una cámara es, no sé, es transportarte, es vivir a través de ella, a través de ese cuadrito, de esos 35 milímetros, es sentir, vivir, oler, respirar, no te da miedo, no te preguntas, simplemente ves, observas, captas la luz. Lili Hernández tiene 43 años tomando fotos, sus temas, todos. Hoy forma parte de las más de 50 fotoperiodistas que participarán en la exposición Desde Nosotras, que se exhibirá del 26 de febrero al 20 de marzo en las rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer. A mí me invitaron a participar hace como unos 15, 20 días, con una fotografía. Realmente pensé que sería, pues una fotografía que hablara de lo que hago hoy actualmente, porque pues tengo de ser fotógrafa muchos años, pero me gusta vivir la actualidad, el hoy, el ahora, lo que estoy haciendo hoy, entonces yo hago mucho retrato y en eso participé, con un retrato. Ese retrato es de Estelita Castro Ruiz, cumplió 90 años y es una persona, toda vitalidad, toda salud, todo, y me encantó hacerle fotos. Ella hace cosas naturistas, hace pasteles, es una excelente repostera, cocinera, y todo eso me atrajo de ella, entonces la foto se trata de un reflejo, es un retrato de ella, de un reflejo en un espejo, en su mano. Para Lilia, desde nosotras, es la oportunidad de deleitarse la vista, pero en el gusto que más allá de fotografías, desde una mirada femenina, pues sobre todo se muestra la variedad que llega a tener el periodismo. Realmente creo que es eso, que vamos a ver la mirada de la mujer y que es, hay fotos muy bonitas, muy sensibles, muy expresivas, Porque muchas veces se maneja ese tipo de expoperiodismo y lo que más resalta es pobreza, es indígenas y es policiaca. Entonces es muy difícil encontrar otro tipo de fotografía que no sea de ese ramo. A través del retrato de lo cotidiano, estas mujeres fotógrafas desmenuzan sus historias, en las que detrás hay una larga carrera por hacerse de un lugar dentro del gremio periodístico. Fueron los Panamericanos Sabaranch, me di un reconocimiento como la primer mujer fotógrafa en deportes. Fui a cubrir, fui a cubrir Panamericanos, creo que fue Panamericanos, y me decían, ¿tú qué haces aquí? Porque estaba en el túnel de las carreras, carreras de relevas. Estaba yo ahí y todos se formaron y me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Quítate. ¿Estás recogiendo tarjetas? No, soy fotógrafa. En toros, por ejemplo, no te dejaban entrar, en box no te dejaban entrar, en muchas partes. Pero ahora ya cambió, ¿verdad? Hay una foto muy curiosa que tomé, estos fueron los Panamericanos en Winnipeg. Sí fueron Panamericanos. Estaba yo sentada esperando hacer natación, yo no sabía cómo se cubría natación. Me senté hasta abajo, al nivel de la alberca, sin saber que ahí no era el punto, pero pues yo no sabía. Entonces me senté hasta abajo y veo que salen todos los nadadores caminando, pero curiosamente el barandal les tapa el calzoncito a todos. Vienen unos para arriba, otros para abajo y les tapa el calzoncito. Entonces tomé la foto, la puse en la computadora y le dije a mi compañera, le dije, oye, ¿puedes voltear un momento? Y voltea y dice, ¿cómo lo hiciste? Yo, ¿para qué? Para sacarlo sin ropa. Digo, no, si tiene ropa. Lo curioso fue que el mismo barandal les tapó, pero sí dio la impresión. Una fotografía, siempre lo he dicho, una fotografía que te hace dar una expresión, es una buena fotografía. La fotografía, siempre lo he dicho, una fotografía que te hace dar una fotografía que te hace dar una fotografía.